Aparte de la obra que produjo el incidente, que es la cañería nueva que viene del río a la planta, estamos haciendo obras de cloaca, estamos a punto de terminar la undécima cuadra de cloaca. Realmente nos ha ido bien a pesar del clima, porque no se olviden que estamos teniendo semanas con tres días de lluvia, dos días de lluvia. Es bastante complejo trabajar con esta circunstancia. Inclusive hay una cuadra que terminamos de hacer las últimas dos conexiones bajo la lluvia. Realmente está complicado para avanzar, pero estamos trabajando de pedacito de cañería, tapamos para producir la menor molestia de la gente. Le pedimos disculpas, hay calles en que las molestias han sido muy graves, porque se producen hundimientos de terreno, no se puede compactar bien el suelo y todo eso ha traído muchas molestias a la gente. Pero bueno, cuando uno se hacen algunas obras, en algunos casos las cuestiones son bastante más complejas. Y lo que ven atrás mío, que son estos elementos de sostén para que permitan trabajar a la gente más tranquila, son tablestacas, son de la empresa Arinco, que ellos los tenían guardados en su depósito. Nosotros las vamos a reparar, reacondicionar, para empezar a hacer cañerías ahora que son profundas. ¿Y qué es lo que queremos hacer? No trabajar con riesgo con las personas. Ah, no.